¡Pero no lo esperas! ¡Pero no lo esperas! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡Hola Virgen! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy otra vez! ¡Perdóneme por haberle pegado! ¡No era mi intención! ¿En serio? ¡No! ¡Cagaste! ¡Uy, lo verga! ¡Hola! Soy... ¡No más, por favor! ¿Qué quieres, más? ¡Ya estuvo suave! ¡Deja de estarle picando al payaso! ¡No te metas, Barney! ¡Ahora sí te voy a romper la jalea! ¿De qué color eres, Barney? ¡Soy morado! ¡Morado, te dejo el ojo! ¡Uy, lo verga! ¡Hola! ¡Soy un payaso! ¡Señor payaso! ¡Felicidades por el día del payaso! ¡Hola! ¡Soy un pasado! ¡Oh! ¿Era un pasado? ¡Sí! ¡Un pasado! ¡Vas a dormir! ¡Uy, muerga noche!